Sinaloa, dos jóvenes estudiantes que viajaban a bordo de un Uber Vento color rojo, fueron atacados a balazos pos sujetos armados cuando salían de un antro en la colonia Chapultepec. Leer también, tras persecución, atacan a dos jóvenes a balazos La agresión pasó alrededor de las 3 y 45 horas de este domingo 8 de julio, por la avenida Pedro Anaya y el bulevar Diego Baladés. Foto, el debate uno de los lesionados fue identificado con el nombre de Edgar de aproximadamente 20 años vecino de la sindicatura de Costa Rica, quien recibió un impacto de bala en la pierna izquierda, el otro joven afectado no fue identificado, pero se dijo en el lugar de los hechos que era originario de Mexicali. Leer también, en terrible accidente muere el cantante Jorge Valenzuela Ramos el conductor del vehículo después del ataque condujo varias calles en sentido contrario donde se encontró con un reten donde fueron auxiliados. En esta nota, Sinaloa Culiacán Uber disparan jóvenes balazos Colonia Chapultepec estudiantes.